Buenas a todos y bienvenidos a esta nueva serie que voy a hacer de Crash Back, la voy a hacer con mi primo Víctor. Hola, hola, muy buenas a todos. Y bien, este juego es típico de pasapantallas, ¿no? Un poquito de niveles, monstruos... Parece fácil, pero es difícil llegar al 100% del juego. Al principio lo es, vale. A diferencia de otros juegos, como Crash 1, Crash 2, o los juegos que estoy subiendo así un poquito retro, este juego me lo voy a pasar al 100% con mi primo Víctor. Esperemos pasándolo al 100%. Hay alguna visión que nos queda ahí todavía imposible, creo. Sí, sí, sí. Muy difícil, muy difícil. Pero bueno, vamos a ello. Vamos a hacer un modo aventura, dos personajes, vamos a ir en equipo como siempre, y poco más. Quien haya jugado este juego, pues que venga y recuerde cómo es este juego, y quien no lo haya jugado, pues oye, que se venga a ver la serie. La animamos a verlo y a ver si se ha enganchado. Eso es, vale. Va a ser un desplay, vamos a jugar hasta que, yo qué sé, 20 minutitos más o menos, hasta la pantalla que lleguemos, pasándonos todos, gema, cristal y reliquia. Reliquia, creo que era así. Moda aventura. Vamos a ello. Nuevo juego. Vamos a ver la cinemática. ¿La cinemática en este juego también? Sí, sí, sí. Poca, pero hay. Dos jugadores. Eso es. Vale, ahora. ¿Buenos o malos? Yo digo que buenos. Bueno, bueno, bueno. Yo digo que buenos. Ahora, ¿de cuáles? Yo soy de decir más caras. ¿Tú a quién te dijes? ¿A Coco o a los asquerosos esos? Yo me agogé, pues, por seguir el juego más o menos, me agogé a la chica que ya que a veces es mana de Crash. Eso es, hermano. Somos primos por la madre. Eso, que venga. Así que me agogé a la chica y mira, contra quién nos toca. ¿Contra los dos malos? Bueno. Vamos a ver. No, 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 no. Uca, uca. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No puedes vencerme. Ya estoy harto de tu sabiduría, Barata. Yo soy el más fuerte y será el mal el que, al final, triunfará. Esta disputa no puede seguir así. Debemos zanjar esto de una vez por todas. Por una vez, mi débil hermano, estoy de acuerdo contigo. Zanjaremos esta discusión. ¡Prepárate para luchar! No, Uka Uka. Los ancestros no lo permitirían. No puede haber malicia entre nosotros. Entonces haremos un concurso. El bien contra el mal, tus jugadores contra los míos. Muy bien. Convoca a los equipos. Gras, Cortex, bienvenidos. Vosotros y vuestros amigos habéis sido convocados para entrar en combate. Un combate entre el bien y el mal. Un combate a muerte. Que gane el mejor. Uka Uka, este no es un concurso justo. Tienes demasiados jugadores. Si tan grande es tu confianza en el mal, podrás ganar con los mandos igualados. Debes renunciar a dos de tu equipo. Está bien. Escoge. Que comiencen los juegos. Bueno, pues con esta cinemática empieza el juego de Crash Bass. Como veis estamos en el primer nivel y hay diferentes... Pantallas. Eso bien. Diferentes pantallas. Y el malo final. Una es Ball. La otra es Panic. La tercera es Painter. Y la cuarta es Bass. Eso ya veremos viendo. Y luego está el final. Va Fukumel. Pero bueno, vamos al primero, que es... Crash Bass. Eso es. La primera que siempre hacemos. Juegas y directamente ganabas el trofeo. Sí. Tienes que ganar al mejor de tres, va. Eso es. Vamos en equipo porque somos dos jugadores. Si fueses uno, pues irías tú contra todos. Eso es. Bueno, más todos contra todos. Te voy a joder esto. Venga. No, pues nada. Objetivo. Usa tu nave para desviar las bolas de tu meta. Gana eliminando al equipo rival. Ya está. Además, todos tenemos 15 bolas y tenemos que ir a por ellos. ¿Cómo se juega? Pues los controles. Recuerda que es arriba o abajo. Sí. R1 y L1. Para aumentar la velocidad. Y cuadro para las bolas. Eso es. Muy bien. Vamos a ello. 3, 2, 1, ya. Yo soy abajo. Crash y tienes poco. Eso es. La primera pantalla, pues... Esperemos que sea fácil. A ver, la primera. Pero ya te digo yo. Los cristales son jodidos, eh. Sí, sí, sí. Bueno, bueno. ¿Te imaginas que vamos 15-0-0? No creo, no creo. Venga, ya está, ya está. ¿Cómo lo? Ya te habrá que ni nada, ¿no? Alguno. No. Como me he liado. No empecemos casi empezamos y luego nos matamos entre nosotros. Y guau! La tengo que pasar porque no había más. Madre, como, como el gorilá. ¿Qué tenemos que decir? Estos enemigos van a ser los enemigos para todo el juego Habrá pantallas más difíciles para nosotros Ya que cada enemigo tiene su ataque Claro, aquí por ejemplo son iguales Los que nos hemos cogido por ejemplo son los más completitos Vale, ahora está jodido para mí Pues ya se empujo para adelante pero me van a venir a mí Así que voy a morir A meterle 7 bolas ya Sí, meterle 7 bolas porque Te quedan 6 a ti, cabrón Pues entonces sí que vamos, eh Me intentan meterle la japona Yo es que siempre he jugado abajo Y mi primo arriba La verdad es que sí, yo siempre he estado a la derecha Yo siempre he sido claro Era tuya la play 1, ¿verdad? Entonces yo no me apaño aquí en mi vida Cada una, cada una Acabo de ganar un trofeo Son 3 trofeos para ganar la pantalla Eso es, equipo 1 Gana Vamos en el segundo asalto Ahí vayas La primera pelota para mí La primera pelota se va a comer Muy mal Segunda es mono Tercera Mono Cuarta Ah, bueno, bueno, bueno Esta la tenemos que dejar a cero Sí, pero por qué se comen muchas el hueso Porque le mando todas, tío 8 o 9, eh 8 o 9, eh Qué cochino Madre mía Toc por no quedar a cero No, no, estáis viendo Cómo dice que soy yo y no soy, eh Sí, sí, estoy ¡Hala! A ver si me viene a tope ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga ¿Cómo me la lías, tú? ¿Otra me lías? Tu pareja No estoy de acuerdo a jugar de arriba a abajo Pero solo esta, la tema Solo el mínimo Madre que haya un cambio del mandos Bueno, yo no lo veo, yo no lo veo Yo no me acostumbré Eh, eh, eh Qué golazo Qué pasa, qué pasa Te has matado, tío Siempre le mato antes, tío Tú, pero ¿Pasas el asa a él? Mira qué golazo Toma, vale, vale Equipo 1 Equipo 1 Equipo 1 Equipo 1 son unos altos El equipo 2 más poderos Ellos malos Cuando juegas de 1 En vez de decir equipo Dicen nombre Sí Yo recuerdo jugar con Con Dingo Dile Ahí va Ahí va Jugar con Dingo Dile Y Y decir el nombre Sí, que dije Dingo Dile gana Vamos ya Ese es el puto modo Siempre recuerdo el Guau, guau Ese del modo Acero Como se Como se Hiditaba Eh Eh Eh, qué pasa Hostia, cero, tú Hostia, cero Triambulos, he gritado Tú, estoy a cero No me meta ninguna bola Vas a cero Por todo el ambiente Estás a mí A cero por debajo, eh Jejeje Madre mía Dale al R1, tío Por correr mal Me la metió A la agua Arraso Arraso, chaval No, no Venga, que Buena, buena, buena Buen pase Madre mía Aunque hay Muchas bolas Esto está ganada No le des Oh Eh, eh, eh Buena jugada 2-2 Parece que vamos a ganar Bueno, parece no O sea Está muerto Y toma Ataque victoria Y toma Ataque victoria Ataque victoria Bueno, pues La primera reliquia ganada No, no El primer trofeo Sí, sí Trofeo o reliquia Trofeo, tío Trofeo Pero, tío O sea, me hacía No me acordaba Este juego es de 1996, creo De 2000 No sé No, en 1990 Y algo No lo sabemos Con esa actitud Vale, una vez ganar el trofeo Podemos irnos Además O seguir en el mismo O seguir En este caso Vamos a seguir Este Crash Ball Y vamos a conseguir La gema La gema La gema Cada juego tiene Pues su cosa Sí, pero llegados Al nivel 3 Creo que es Tienes que Tienes que conseguir Unas reliquias Que son de tiempo Gema Desafío de gema Si la puntuación Del equipo llega a 0 Perderás Nosotros empezamos Con 18 vidas Entre los dos ¡Hala! Y ellos 30 Y ellos 30 vidas Tenemos que derrotarle Con nosotros 28 vidas Y ellos 30 Hay mitos Hay mitos Como sabéis Estoy malo Ya lo sabéis De otras series Veremos que hacer Me va a meter Todas las bolas Y vamos a perder Por eso Hasta ganamos A la primera Toma Ahora parece Facilito Pero Hay que igualarse Al principio Hay que igualarse Sí Vale, bien Me he metido ¿Ves? Entre nosotros No nos tiramos Venga, hombre Bueno, bueno Vitor la está liando Ahí va Bien, bien Bien, bien Va, va, va Se la come Y ahora comemos A las dos Va, va, va Lo esperamos Lo esperamos Venga, venga Va, va, va Eso es, eso es Vamos Estamos a cuatro Estamos a cuatro Y yo Le doy Le doy Le doy Deja la pelota Sí, sí Nos quedan seis Estamos a cuatro No, te lo he metido yo A un Dos Dos Dos, cinco Dos, cinco Dos, cinco Dos, cuatro ¡Vamos! Y al final ganamos ¡Qué tensión ha habido! Yo no sé ni cómo ha sido yo Qué suerte, qué suerte Pues pero mucha suerte hemos tenido, eh Vale, vale Pues Gema, la primera Sí, sí, sí Parece que no, pero Es complicadillo Vale, ya que estamos Pues sí Vamos a conseguir pues El cristal Sí, sí, sí Y ahora el cristal A ver qué nos dice Yo siempre digo De las cuatro Para mí la más difícil Es esta, tío No sé El pinball siempre A mí no sé A ver, debes ganar Sin usar la potencia extra Lo que quiere decir El cuadrado Sí, venga Hasta luego Así que Va a ser difícil Vamos, vamos Vamos, vamos Había un momento Que antes Que nos hemos callado A torpe, eh Estábamos concentrados En que no nos ganasen Es que Utilizar el poder este O sea Es una mierda Lo bueno de esto Es que con que quede uno en pie Vale Sí, claro Pero de momento Vas tú Por eso he dicho Con que quede uno en pie Vale Vamos perdiendo de momento Voy en parte Vale, 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 vale Bien, mono Se me jodido Pero se puede Se puede Se puede Bueno, pues voy ganando Y estoy perdiendo Se come todas Cortería cero Casi Solo me han metido Dos Tres Vaya Por hablar Bueno, a mí me han metido Siete Pero bueno Ay, señor Vale, vale, vale Le está metiendo todas El mono Al Los 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 El mono Tiene Ocho vidas Atento Con el mono Pero no está todo Tiene Atento Con el mono Va, va, va Ya tienes ahí Ya tienes ahí Joder No Mira tú O sea Todo recae en mi poder Vamos Ángel Vamos Vale, vale, vale El mono Acaba de caer El mono El mono El mono El mono cae Vamos Ángel Vamos 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 Con siete Milakas Muy bien Siete milakas Siete milakas Ya que me emociona Vale, vale Ya que emociona Bueno, pues ya hemos ganado Las tres Cosas de cada pantalla Las tres De crash Val ¿No? ¿Cras val? Eso es Ves, ahora entramos Y no vamos a hacer nada Y nada Está todo coloneado Y todo Y como llevamos 14 minutitos Vamos a hacer el polar Polar panic Sí, sí Crass fan Y polar panic Venga Primero el trofeito Después la gema Y luego el cristal Eso es No recuerdo cuál es la gema Y luego el cristal Pero me imagino que una será sin Nosotros estamos aquí hablando Como si la gente supiera Cómo es el nivel Creo que nos daban 30 segundos Para derrotar a los malos Pero bueno Esa es la gema Objetivo Carga contra otros jugadores Para echarlos del hielo Reuner de cargas Entrando en el rayo Gana eliminando Al equipo rival Perfecto Los controles Cuadran vista a otros jugadores Tenemos la barrita aquí Arriba Y depende del personaje Se nos gasta más o menos Nosotros en nuestro caso Tenemos pues para dos cargas Y al caer Tenemos que dar ahí al cuadrado Súbitamente Muchas veces Como para no caerte Los objetos especiales Son una pesa Que al caer Pues mueres Y un rayo Que hace que los otros Se queden Paralizados Eso es Así que vamos 1, 2, 1 Ya Vale Hemos tirado a uno Madre mía Que hostia Vamos Véis como es Hostia El malo Solo puede utilizarlo una vez Porque dependiendo De cada enemigo Si Me agrada Ven aquí Vale Equipo uno Gana Va, va, va Este lo hacemos Porque no van a ser 12 minutazos Como el Vale Se ha quedado así Se ha quedado así Se ha quedado así Toma Ojo, ojo Ahí va Cúbreme 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 Hola mono Hola mono Hola mono Hola mono Ahí va Baja así Baja así Eso es Eso es Equipo uno O que las ganas Eh, eh Diferenciamos ahí un poqu... No A lo mejor diferenciamos O sea 3, 2, 1 No te digo nada No Ya Todo el mundo se pega ¿Ves? ¿Pero para mí? ¿Pero para mí? Yo no sé a quién empuje Oh, mierda Cuíratelo, cuíratelo Vale, ahora lo tiene el malo Entonces cuando Eso Si no se lo Oh, chicas Lo tiene el mono 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 va a morir Y mono Madre mía Madre mía Bueno, bueno, bueno ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya? Aquí, por ejemplo En los juegos de Polar Son muy bonos Crash y Coco Bueno Para mí Para mi primo Sí Para mí Es que Mono y el otro Pedanme Pedanme Sí, tienen un ataque muy fuerte Pero solo uno Pero solo uno, claro Claro Vale Después de hacer este primero Vamos a por la zona A por la zona Creo que este era Derrotarlos antes de 30 segundos O algo así No Yo creo que este es Si Joder, sin ataque No, no Es imposible Es imposible Es imposible 45 segundos No tan Difícil Bueno, bueno No lo hemos pasado La última Han sido en 23 segundos Que me he fijado Vale, yo estoy acá Haciendo los ataques Vale, Ángel Que no te den Mierdas Pues menos mal Que me lo he quitado Ay Corre Yo te los quito No Que me muero Vamos a por ellos Pero Pero que haces Chúfale, chúfale Vamos Lo pósalo yo Vale, vale, vale La ceba Puedo comentar una cosa Puedo comentar una cosa El torfeo He ganado yo solo Y la gema La gema ha sido gracias a mi Por el rayo Por el rayo Lo dejo Yo lo dejo El puesto Sí Puedo al panic Venga, vamos a por el cristal A ver cuál es El cristal Pues se notará por tiempo El cristal cuál es El cristal a lo mejor es No puede lo de resbalar Eso de Ah, pues Sí, creo que las Hostia, pues Evita Las descargas Ya que te tirarán Por el hielo Las descargas De el cacharro este Que vuela Sí, sí, sí Venga, que no lo mata Venga, que no lo mata ¿Sabes? ¡Hola! Vamos, vamos a por el Hostia, puta Ha sido Cuidado, cuidado No lo pegas Uy ¡Hace! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Qué suerte has tenido! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Pégale! 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 ¡Mátale! 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 ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No! ¡Joder! ¡Va a dar el rayo, tío! ¿Qué quieres que haga No haberte comido el rayo? ¿De quién ha sido la culpa? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me he comido el rayo! ¡Y tú vas a morir! ¡Posicionalmente! Venga, acá luego Espera, que a lo mejor no hay ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! ¡Venga, tercera, tercera! Bueno, por lo menos No dura tanto Hemos durado 16 segundos Tú fíjate ¡Mórete! ¡Uf! ¡Cógelo, cógelo! ¡Chufales! Uno menos ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Quita, quita, quítate! ¡Ah! ¡Ya me he quitado! ¡Ya se me ha hecho ver! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vas a morir! ¡Ooooh! ¡Joder! Es que encima va por ti el rayo No te creas que va a ir al azar ¡Vamos a hacer! ¡Ooooh! ¡Equipo uno! ¡Gana! ¡Bien, bien, bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, bien, bien! ¡Ya que he quitado el brazo! ¡Solo, marginado! ¡Jajaja! ¡A ver! ¡Nos hemos pasado! ¡Crashball! ¡Crashball! ¡Nos hemos pasado! ¡Polar Panic! ¡Polar Panic! ¡Vamos a por el Pogopainter! ¡Pogopainter! ¡Pero eso es la siguiente! ¿En la siguiente qué te parece? Sí, porque en la siguiente Como ya hemos 20 minutitos En la siguiente Hacemos Pogopainter, Hustle Bass Y el malo final Bueno, más o menos Vemos cómo más o menos van los tiempos Si dejamos a la gente con esto Estas dos primeras misiones Están bien, están bien También 20 minutitos Están bien, ¿no? Sí, sí, sí Vale Uno, ponedme en los comentarios Si os gusta este juego Que recuerdos os trae Que os gusta de este juego Y si queréis ver la serie Algo así parecido Segundo He ganado yo todo Bueno O a mí parecer, por favor, poned en los comentarios Player 1, Crash O Player 2, Coco No, Coco no Coco se llama la chica Sí, Coco, sí Es Crash Bandico y Coco Bandico Y tres, pues nada Que esperamos que os haya gustado Si os haya gustado eso es Y nos vemos Comentadle, dale a like Y dale a like y favoritos como siempre Y en la siguiente veréis Hungle Bass que es de pegarse Nos vamos a zurrar Y Pogopainter que es de pintar Está muy chulo Si no lo habéis visto Nos vemos en la próxima Muy bien Hasta luego